En realidad, bueno, uno le plantea la situación que uno está viviendo y, bueno, lo plantea como es la situación, ¿no? Que no hay una persona, que no somos asesores de él, así que yo le planteo crudamente la realidad que a uno le toca vivir y que conoce. ¿Se lo dice así nomás, Margarita? ¿Se lo manda tal cual? ¿Le dice en la cara las cosas así? La gente está mal, la gente no puede comer, cada vez nos cuesta más. ¿Se lo dice así mano a mano? Sí, por supuesto, como tiene que ser, ¿no? Nosotros con él tenemos una amistad de hace muchos años y siempre le dije, cuando tengo que reclamarle se lo voy a reclamar, cuando tengo que decirle lo voy a decir. Así que tenemos, siempre digo lo que pienso y a él con más razón porque es nuestro presidente y uno tiene que decirle lo que pensamos. ¿Qué le dijo esta vez cuando le dijo eso? Bueno, que él sabía de la situación que se estaba viviendo, está al tanto de todo, yo lo que le decía que tenemos que trabajar mucho más y que hay muchas cosas por hacer y sobre todas las cosas que la gente tenga trabajo, una salida, algo para que la gente pueda estar mejor, ¿no? Y la respuesta de él ha sido que eso es lo que viene tratando de hacer, cada que hace un adelanto tiene que retroceder por las situaciones que lo está viviendo, por las cosas, los recursos que no tienen, ¿no? El Estado también es algo que no le podemos pedir mucho, pero él tiene que hacer mucho, ¿no? No, sí, la situación está difícil, ¿no? Eso también lo he planteado, que le dije que la situación está difícil, que hay menos trabajo, hay más lugares que se cierran y que gente que estaba trabajando no lo tiene y la situación está difícil, ¿no? Yo recorro muchos lugares por mi trabajo, por la ayuda que muchas veces le podemos dar a la gente y uno lo ve, ¿no? Lo veo, no es que me lo cuentan, sino a mí me gusta ir al lugar del hecho, vamos a decir, ¿no? La falta de trabajo y a veces eso es lo que más influye en la gente, ¿no? Uno teniendo trabajo tiene esperanza, es lo que yo siempre digo, tenemos un pequeño trabajo y tenemos esperanza de poder salir adelante, de crecer en la medida que uno puede, ¿no? De ir soñando, ¿no? La verdad que eso te retrasa mucho al no haber trabajo, la gente se convierte en gente indigente que no tiene otra salida, ¿no? La verdad que eso es lo que más viven video a un marketing de trabajando en la vida, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un problema, ¿no? ¿Cole?